La Universidad Autónoma de Zacatecas no ha quedado exenta de los llamados por parte de la comunidad estudiantil, docente y administrativa para que los funcionarios, encabezados por el rector Antonio Guzmán Fernández, actúen con transparencia y apegados a la legalidad. Tal es el caso de Rafael Rodríguez Espino, dirigente del Sindicato de Trabajadores, quien realiza un exhorto en torno a dicha situación. ¿Cómo es la relación con el otro sindicato? No, no, la relación con el otro sindicato a mí no me interesa. Ellos que hagan sus cosas, yo haré las mías. A mí no me interesa ninguna relación con ellos. Usted habla que todavía falta un cumplimiento de mayor transparencia en cuanto a lo que ganan los funcionarios de la universidad. ¿Usted ya ha hecho esta petición para que sea transparente? Sí, se lo ha hecho al rector y espero que en estos días nos conteste a su lado al respecto. ¿La relación con los rectores? Sí, es cordial, al menos sin compromisos políticos, sin compromisos personales ni individuales, sino a relación institucional. Te digo, yo espero que en estos días el rector anuncie y dé a conocer con un documento realmente lo que ha hecho en esta universidad para el ahorro. Yo creo que si ese es el camino que va a seguir, yo creo que esta universidad va a ajustar de recursos. El dirigente sindical señaló que los funcionarios universitarios deben de transparentar su actuar para con ello generar no solo un mayor nivel de confianza entre la comunidad universitaria, sino también entre toda la sociedad zacatecana. Con imágenes de Hugo Leandro, reportó para 20TV Noticias, Juan Pablo Castro. Gracias.